Iniciamos el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. A ustedes gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la información más importante. Estas son las noticias. El gobierno departamental espera que tras la instalación del quinto ciclo de conversaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y los delegados del Gobierno Nacional, se pueda lograr un acuerdo que termine con la situación de conflicto que históricamente ha afectado a Norte de Santander. Como un hecho positivo para Norte de Santander, consideró el gobernador William Villamizar Laguado la iniciación a partir de hoy de los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno Nacional. Con satisfacción y con gran entusiasmo la reanudación de los diálogos con el ELN, dado que esta zona de frontera y sobre todo la zona del Catatumbo, tiene una gran actividad de este grupo guerrillero y obviamente esperamos que todo conduzca a otro gran acuerdo similar al de las FARC para que haya un actor menos del conflicto en el Departamento Norte de Santander. El secretario de Víctimas, Paz y Postconflicto, Luis Fernando Niño, hizo un llamado a las dos partes negociadoras para que se respete la integridad de los colombianos que aún viven el conflicto armado en el territorio colombiano. Mire, en el Norte de Santander sufrimos la guerra de muchos frentes, de muchas partes y el llamado es a que se vuelvan a sentar, a que el diálogo permanezca, a que sea la vía negociada de la resolución del conflicto, que no se deben colocar más muertos sobre este departamento y que obviamente lo que queremos es salir adelante, una paz que se pueda construir entre todos porque el silencio de los fusiles lo que hace es ayudar a desarrollar al progreso del Norte de Santander. Por su parte, la administración departamental brindará todo el apoyo necesario a este proceso en la región y buscará que no se presente ningún hecho que altere el orden público en los municipios donde esta guerrilla hace presencia. La siguiente es una excelente noticia porque la Secretaría de Hacienda del Departamento está ofreciendo el 15% de descuento por el pronto pago del impuesto de vehículos a quienes cancelen antes del 30 de abril. Hasta el próximo 30 de abril, el gobierno departamental aplicará una deducción del 15% en el valor del impuesto vehicular de 2018. Los propietarios de los automóviles interesados en adquirir este beneficio pueden acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander para recibir la asesoría pertinente y aprovechar estos descuentos. Las personas que no se pudieron acoger al 20% de descuento en el mes de enero y febrero, en el mes de marzo y abril, pueden tener descuento del 15% en la vigencia de 2018. Pero a su vez, si están debiendo vigencias de años anteriores, lo importante es que paremos ese taxímetro de las sanciones de intereses moratorios con un acuerdo de pago, el cual le damos la facilidad a la Secretaría de Hacienda y así nos podemos poner al día en los impuestos de vehículos. Martín Martínez, jefe de este despacho, destacó el comportamiento que han tenido los contribuyentes durante este primer bimestre del año con respecto al pago de este impuesto, asegurando que ha incrementado en un 30% con respecto a la vigencia del año anterior. Estamos muy contentos por el comportamiento que hemos tenido los contribuyentes en el pago de impuesto a vehículos. Estamos hablando de que este año incrementamos ya un 30% por encima de la vigencia del 2017. Mientras el año pasado, en el primer bimestre, habíamos recaudado 5.500 millones de pesos, este año ya llevamos 7.200 millones de pesos, ya estamos por arriba del 50% del total del año. La Secretaría de Hacienda Departamental les ofrece a los contribuyentes diversos acuerdos de pago con el propósito de motivarlos a la hora de cancelar estos tributos. Y ahora los nortes santandereanos podrán conocer las historias del Catatumbo y la zona de frontera a través de la narración de dos jóvenes escritores de la región en su libro Un Norte por Contar. Ángela María Nieto y Jonathan Sarmiento fueron los ganadores del concurso departamental de crónica Un Norte por Contar, liderado por la Gobernación de Norte de Santander y el diario La Opinión. Narrando las historias del Catatumbo y la frontera en sus renglones, se ganaron el beneficio de tener su propio libro. Me basé en las historias del Catatumbo, en las historias que cuentan las personas, las personas que vivieron, en diferentes informaciones que encontraba, investigaciones que realicé, pues gracias a que mi familia es de allá, pues pude centrarme más. Ahora tendrán la oportunidad de publicar sus crónicas recopiladas en un libro con 15 historias, que será lanzado en la Semana de la Colombianidad y en la Feria del Libro 2018, que se realiza en la capital del país en el mes de abril. Los ganadores reciben un premio en efectivo de 3 millones de pesos y una biblioteca, el grupo editorial Planeta, pero también el derecho a que sea publicado el libro, no solo en la Feria Internacional, sino también en otras ferias del país, y de que el libro esté en todas las librerías que hay para su respectiva venta. La Administración Departamental respaldó la iniciativa de promover la escritura por medio de un concurso regional. Ahora se cuenta con orgullo que dos nortes santandereanos le mostrarán la frontera y el catatumbo al mundo en letras que trascenderán. De otro lado, la Secretaría de Equidad de Género de Norte de Santander se encuentra adelantando la actualización del registro de datos de las asociaciones de mujeres, cuya finalidad es continuar beneficiando a estas organizaciones con la ayuda institucional. Las asociaciones de mujeres de Cúcuta que aún no han diligenciado el acta de actualización de las agrupaciones pueden hacerlo para continuar recibiendo los diferentes beneficios que ofrece la Secretaría de Equidad de Género de Norte de Santander a través de sus 35 programas. La Secretaría de la Mujer está haciendo el año 2018 el trabajo de entregar a cada una de las asociaciones el acta de actualización, queriendo decir que con ese acta de actualización las mujeres pueden empezar a disfrutar del portafolio de servicios y de todos los programas que maneja la Secretaría. El gobernador William Villamizar Laguado impulsa a través de las asociaciones la conformación de unidades productivas, permitiéndoles a cada una de las mujeres crear sus propias empresas, generando más fuentes de empleo en la región. Nuestro gobernador, el ingeniero William Villamizar, quiere que las mujeres del Norte de Santander sean mujeres productivas, mujeres que aprendan, que tengan su arte, que puedan presentar sus proyectos productivos, que adquieran su capital semilla, que formen sus empresas y que con esa formación de empresa adquieran sus recursos para poder hacer partícipe de esos recursos con sus familias. Las personas interesadas en actualizar los datos pueden descargar el documento por la página web de la gobernación www.nortedesantander.gov.co o acercarse a las instalaciones de la oficina de la Secretaría de Equidad de Género para diligenciar el formulario. Televidentes, gracias, hemos concluido un Norte productivo para todos. Recuerden que en la pantalla están las redes sociales para que interactúe con nosotros, así como el portal web de la gobernación del departamento. La cita es mañana en una nueva emisión, nos vemos hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!